El 253 aniversario del Natalicio de Doña Josefa Ortiz de Domínguez El 10 de septiembre celebraremos el 235 aniversario del Natalicio del General Nicolás Bravo El 13 de septiembre recordamos los 174 años de la heroica defensa del Castillo de Chapultepec a manos de los cadetes del Colegio Militar El 15 de septiembre el Gobernador Miguel Barbosa Huerta presidirá desde el balcón central de Casa Huayo la ceremonia del grito de independencia Como lo hiciera hace 211 años el cura don Miguel Hidalgo nuestro Gobernador hará sonar la campana símbolo que nos unifica y marca el inicio del movimiento que nos diera independencia y libertad ondeará la bandera de México en el corazón mismo de la zona que da origen a la fundación de lo que hoy es el Gran Estado de Puebla El 16 de septiembre se efectuará la ceremonia y presentación de tropas de la 25 Zona Militar en memoria del 211 aniversario del inicio de la independencia de México y el día de hoy es para anunciar los eventos que vamos a llevar a cabo durante este mes patrio el mes de septiembre y quisimos dotarlo de formalidad como lo ha anunciado la arenga del 15 de septiembre por la noche la haremos desde esta casa desde esa casa de gobierno y para ello hay que tañer una campana todas las campanas que se tañen el 15 de septiembre por la noche en el país son una evocación a la que el cura Hidalgo tañó hace más de 200 años la campana de Dolores en algún libro escondido hace tiempo encontré tenía un nombre Esquilón San José Esquilón es el nombre de una campana grande y Esquilón San José